Hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube les mostraré cómo realicé una pérgola de madera con bases en ladrillo para un pequeño patio del jardín de la casa. ¡Vamos! El patio está cubierto apenas con un cobertor para dar sombra parcialmente este será reemplazado por una pérgola en madera para proteger las bases de los postes de madera decidí hacer un par de bases en ladrillo como la de la gráfica todo es cuestión de medidas en la parte del frente del patio extiendo un hilo me servirá como referencia para que las bases queden alineadas presento temporalmente los ladrillos para saber dónde irán las bases y con lápiz marco en su contorno en mi caso me tocó hacer rajaduras bastantes de ellas para que el cemento agarre bien en el piso esto porque hay losas o baldosas lisas en el patio si el piso fuera sólo de concreto no hubiese sido necesario preparo el cemento o mortero para pegar los ladrillos la densidad es semi espesa para manipularla fácilmente exparzo una capa en el contorno donde irá la primera línea de ladrillos los coloco guiándome del hilo los dejo un poco separados para incluso algo de cemento y darles el diseño que yo quiero líneas de cemento a la vista entre ladrillos una vez instalada la primera línea de ladrillos en las dos bases puedo retirar el hilo instalo la segunda línea de ladrillos de la misma forma que instale la primera permanentemente estoy utilizando un nivel quiero que queden bien derechos y por encima nivelados yo terminé instalando tres líneas de ladrillos finalmente con una esponja húmeda limpio y suavizo el cemento de la ranura quedando de esta manera para rellenar el agujero de cada base preparo una mezcla de concreto esta si la dejo más líquida que es semi espesa hecho la mezcla en el hoyo y que quede a nivel de los ladrillos limpio el exceso por los costados como la mezcla aún está blanda aprovecho y coloco en el medio la base metálica con su platina y tornillo entre base y base extiendo un hilo para que queden alineados unos de los lados de las bases metálicas con el hilo ahí tendremos definidos los orificios en el concreto hechos por los tornillos mientras dejo que seque el concreto de las bases me dispongo a hacer las columnas para cada base la madera que utilizaré es redwood en español secuoya empiezo con un madero de 4x4 su altura la medida es entre el piso y la parte baja de la madera del tejado de la casa menos el alto de la base de ladrillo corto dos de esta medida el madero de 4x4 lo coloco sobre un madero de 2x6 deben quedar exactos en la parte de abajo como cercioro de la medida del ancho del madero de 2x6 realmente tiene 5 y medio de ancho esa medida se la descontamos al madero a partir de la parte superior del madero de 4x4 cortamos 4 maderos por ese mismo trazo 2 para cada columna la intención de dejar el madero de 2x6 más corto es para dejar espacio para la viga de madera que cruza de lado con un trozo de madera de 2x6 compruebo que haya quedado bien la madera originalmente tiene un poco áspera por lo tanto elijo todas las maderas con número de papel 220 para un mejor acabado hora de ensamblar cada columna coloco el madero de 2x6 sobre el madero de 4x4 para mantenerlos fijos en su sitio los ajusto con sargentos pequeños yo utilizo este tipo de tornillos que tiene la cabeza pequeña por lo menos cada 6 pulgadas o cada 10 centímetros marco referencias para colocar los tornillos en pares con un barreno delgado perforo dos agujeros por cada línea luego coloco los tornillos haciendo que la cabeza quede apenas escondida entre la madera quiero aprovechar este momento para saludar a todos mis seguidores y amantes de la carpintería de todas partes del mundo en especial a alguien que ve mis videos desde Perú saludos al tío Lalo en la ciudad de Lima una vez terminado un lado giro la madera y de igual forma aseguro el otro madero de 2x6 ya armada la columna utilizo masilla de carpintería de uso exterior cubro todos los agujeros con una espátula mientras seca para lijar la masilla aplico silicón entre las uniones a lo largo de los maderos el exceso de silicón lo limpio con una esponja húmeda dejo las columnas por el momento y me preparo para darle forma a las puntas de las dos vigas que cruzan sobre la columna son dos maderos de 2x6 primero los corto con un largo que sobresalgan de la columna 12 pulgadas por cada lado yo a pulso con lápiz dibujo un diseño con curvas en un extremo de uno de los maderos lo corrijo hasta que quede como yo quiera con una caladora corto exactamente por la linea marcada esa punta sobrante me servirá de molde o plantilla para las demás maderas que necesiten las curvas las marco con lápiz y las corto las curvas y bordes los lijo para un mejor acabado los dos largos maderos sobre las columnas tendrán este corte en ambos extremos por encima cruzarán para esta pérgola nueve maderos de atrás hacia adelante solo en un extremo lleva el corte decorativo hora de pintar primero aplico primer o sellante para exterior yo coloco dos capas cuando el primer esté seco pinto la madera del color deseado estas las pinté de color crema claro pintura especial para exterior también aplico dos capas acá tengo las columnas y vigas para la pérgola listas para instalar antes de instalar las columnas retiré la base metálica con el tornillo al tornillo le corte media pulgada o un par de centímetros en la punta de esta forma puedo apretar bien el tornillo para sujetar la base metálica en el concreto coloco la tapa y sobre ella colocaré la columna inserto la columna dentro de la base metálica y temporalmente la aseguro con tornillos regulares simultáneamente reviso que queden bien vertical con la ayuda de un nivel en los tornillos coloco una arandela para sujetar mejor la columna recuerden que estos tornillos los coloco temporalmente más adelante los cambio por los tornillos gruesos y decorativos acá tenemos las dos columnas instaladas sobre ellas coloco las dos largas vigas de 2x6 acá tenemos las dos columnas instaladas las puntas o extremos deben sobresalir equitativamente de las columnas por ahora para mantenerlas estables las presiono entre ellos con unos sargentos se mantienen firmas en esa posición acá mido y trazo una línea en el medio para distribuir la ubicación de dos tornillos que atravesarán las dos vigas y columnas una marca arriba y otra más abajo inicialmente utilizo un barreno con punta de espátula para abrir los agujeros hay que tener buen pulso para hacer el agujero horizontalmente o a nivel el barreno de espátula no cruza totalmente los maderos lo cual tuve que recurrir a una extensión para el barreno lentamente abro los agujeros hasta casi abrirlos totalmente apenas que se muestre la punta por el otro lado desafortunadamente en uno de ellos no tuve precaución y rompí un poco la madera por el lado del frente termino de abrir el agujero de esta forma no daño la madera como me pasó en el de arriba atravieso estos tornillos de media pulgada de anchos las cabezas son anchas por la cual en ese lado no necesito arandela por el otro lado si coloco una arandela con su correspondiente tuerca mismo proceso se hace para la otra columna en la viga original de la casa colocaré unos brackets en forma de U para la distribución de ellos primero coloco uno en un extremo estos brackets tienen que estar derechos acá ya podemos colocar la primera viga que cruzan de la casa hacia adelante primero la apoyo adelante y la levanto para que encaje en el bracket por los lados el bracket tiene agujeros para asegurar la madera coloco tornillos cortos como están tan cerca a la pared solo lo pude asegurar por un lado por el frente utilizo una regla en L para ubicar el madero a 90 grados con respecto a las vigas del frente la medida que hay en el borde de la columna al borde interno de la primera viga que colocamos será la misma medida que marcaremos por el otro extremo ahora de esta marca hasta la primera viga tomo la medida esta medida la traslado a la viga del frente de la casa y marco con lápiz sobre esta marca trazo una pequeña línea vertical con la ayuda de un nivel ahí irá el bracket el borde izquierdo del bracket se situará sobre la línea y lo aseguro por ese lado cierro un poco el bracket y termino de asegurarlo coloco la viga en este otro extremo acá si me queda fácil asegurar la viga con el bracket por los dos lados simplemente lo que hago es distribuir 7 brackets entre viga y viga teniendo más o menos una separación de 13 pulgadas o 33 centímetros fácil y simplemente se colocan las 7 vigas restantes y y y y y y y y por ahora en el frente no están ubicados correctamente en su posición pero antes de corregir eso aseguramos todas las vigas en los brackets en el frente con lápiz ya había hecho las marcas para la distribución de las vigas se corrige su posición y se aseguran con tornillos largos inclinadamente el siguiente paso es cortar maderos delgados de 1 y 3 cuartos por 1 y 3 cuartos de pulgadas como 4 centímetros y medio por 4 centímetros y medio para colocarlos en sentido contrario sobre las 9 vigas podría haber comprado ya con esas medidas pero salían muy costosos decidí cortarlos yo mismo al igual que con toda la madera los lijo y los pinto el largo de estas maderas son iguales a las dos vigas del frente primero instalo una de ellas en la parte frontal de la pérgola que quede con las mismas medidas del extremo izquierdo con las del extremo derecho con un barreno perforo en el medio y coloco un tornillo largo de cabeza pequeña lo largo en cada viga las aseguro con un tornillo colocaré un segundo madero en la parte de atrás pero la pared de la casa me impide colocarlo equitativamente por lo cual tuve que marcarlo para cortarle un pedazo acá ya puedo colocarlo lo ubico a pulgada y media o 4 centímetros separados de la viga de la casa así como en la parte frontal lo aseguro con tornillos así como en la parte frontal lo aseguro con tornillos en el medio rectifico la medida ya que el madero es un poco curvo por eso en algunas partes me tocó empujarlo o jalarlo a su posición y sujetarlo para asegurarlo a partir de este madero y sobre todas las vigas hago marcas cada 3 pulgadas o 8 centímetros extiendo un hilo desde el extremo del madero de atrás hasta el borde extremo del madero de adelante el hilo me guiará la posición de todos los maderos el hilo me guiará la posición de todos los maderos pero por tener la pared varios de ellos me tocó cortarlos hasta donde está el hilo lo ideal es que no empuje el hilo que quede un milímetro separado en medio del ancho de la pérgola hago un edificio horizontal la idea es hacer la perforación antes de asegurar cada madero en su posición o marca que hicimos cada 3 pulgadas por medio de estos agujeros pasaré un cable eléctrico para la instalación de un ventilador al terminar este pequeño tramo cubro las cabezas de los tornillos con silicón con una esponja húmeda limpio el exceso de él cuando seque retoco con pintura los maderos acá ya no chocan contra la pared los siguientes maderos los instalo completo resulta que en la mitad de toda la pérgola hago un orificio de arriba hacia abajo es decir verticalmente por el medio de la viga para iniciar lo hice con una barrena larga encelgada luego con un barreno de espátula ancho un poco más el agujero apenas para que pase el alambre eléctrico sin problemas hasta acá ya tenemos avanzado un tramo más antes de continuar arriba instalaré dos maderos diagonalmente entre las dos vigas superiores del frente y las columnas utilizo maderos de 4 x 4 pulgadas en los extremos hago cortes a 45 grados el largo puede variar yo los dejé un poco largos de 36 pulgadas o 91 centímetros de esta forma obtenemos dos maderos así acá debo lograr que encajen entre las vigas superiores y en el medio de la columna pero por más que trate no entro en la parte de arriba tuve que soltar temporalmente los tornillos de la mayoría de las vigas ahora sí encaja sin tanto inconveniente en la parte de la columna coloque unas pequeñas prensas para que mantengan sujeto el madero en esa posición con un martillo de goma empujo cuidadosamente el madero para que entre más y procurar que por arriba quede a nivel con las vigas estos son los tornillos decorativos con cabeza ancha y plana suficientemente largos para que entren diagonalmente un par de pulgadas en la columna hay que calcular bien y tener buen pulso acá también con un barreno en posición diagonal hago el agujero y a continuación lo atornillo que quede bien ajustado en la parte de arriba colocaré dos tornillos horizontalmente estos atravesarán la primera viga y el madero de 4x4 colgadas como ven las cabezas de los tornillos se ven escalonados estos maderos de 4x4 son muy importantes porque ayudan a mantener estable la posición de las columnas y en sí toda la pérgola ahora sí puedo poner nuevamente en su lugar los tornillos que aflojé anteriormente por arriba continúo instalando los maderos hasta llegar al final a este punto ya puedo reemplazar los tornillos en los braques de las bases de las columnas estos son un poco más cortos pero de cabeza ancha y plana como en la pérgola instalaré un ventilador coloco dos maderos de 2 x 6 pulgadas en forma acostada y a nivel de la parte inferior de las vigas en el medio de la pérgola me hubiera gustado que fuera una sola madera de 2 x 6 en el medio y en ella misma y en el centro instalar el ventilador pero no quedaría centrado con respecto al ancho de la pérgola ya que el medio en esta pérgola es el agujero que hice en la viga el propósito de estos maderos es proteger y cubrir la base metálica que soportará el ventilador pasar el cable ya es ingenio de cada uno mi idea fue así para ocultar lo más posible el alambre eléctrico y tener una mejor estética y visualización personalmente odio los alambres o cables a la vista esta toma eléctrica yo la había instalado anteriormente en la pared y funciona por medio de un interruptor esto ya es trabajo eléctrico si quieren ver como hago la instalación de un ventilador al final del video les dejaré un enlace de mi otro canal de youtube y en el buscador colocan como instalar un ventilador listo acá ya está el ventilador instalado bien amigos ya tenemos la pérgola terminada una pérgola con sombra parcial pero atención si ustedes quieren pueden colocar un cobertizo de sombra sobre la pérgola este ayuda a dar más sombra también le puse luces que van en zig zag bajo toda la pérgola y aún más si desean que no entren los rayos solares por los costados pueden instalar unos cobertores laterales que pueden ascender o descender cuando quieran además que dan un ambiente acogedor y agradable en la noche espectacular bien amigos abajo en la descripción de este video dejaré enlaces de los productos y herramientas que yo utilicé los invito para que se suscriban a mi canal de youtube activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales y vamos dale click a la mano con el dedo gordo hacia arriba nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver